Bien amigos de Binomio Venezuela, regresamos con la parte final, Andrés Correa en pantalla con Jaima, esto ya es la Copa de Naciones, una segunda oportunidad para los venezolanos tanto en Children como en Junior que no le fue bien en la ronda de desempate y ahora definiendo la medalla para lo que va a ser esta prueba por países tumbaba lamentándolo mucho el vertical, totalizaba 5 faltas, 4 representantes de Venezuela el peor resultado se elimina, algo lenta, entraba aquí en la triple agrupación Beatriz Grugan con Oscar Dupan igualmente en esta línea también quedaba algo fuera de ritmo y en el vertical lamentándolo mucho 4 faltas para ella, hasta ahora 5 el peor recorrido de Venezuela pero también aquí en el Oxford de Liverpool iba a totalizar 8 faltas hasta ahora el peor recorrido en el caso de Constanza Romer necesitaba un 0 para mantener no solamente las posibilidades de Venezuela en aspirar a una medalla sino para culminar en la segunda posición como jinete general o segundo mejor jinete de todo el evento para la categoría Children y efectivamente pasaba en 0 faltas, segunda en la general para Constanza Romer y regresaba a Venezuela en la pelea que hasta ahora tiene 13 faltas en el acumulado Carlos Federico Bechara y Shoot Z también buscaban ese 0, línea final para él, Oxford y Vertical en agrupación para llegar al último salto y de concretarse este 0 como hace efectivamente Bechara tiene ahora Venezuela 5 faltas en la primera ronda importante esta actuación de los venezolanos en la categoría Children Lucía Rivero ya tumbaba después en el primer salto después de que Victoria Karan pasara en 2 faltas su recorrido, 2 por exceder el tiempo, había hecho 0 pero la complicación aquí en el vertical le iba a pasar caro Lucía Rivero que iba a caer del ejemplar de esta manera ahora Venezuela tenía 3 resultados porque este caso de Lucía quedaba ya afuera en el caso de Gustavo Machado traía ya esa falta acumulada también tocaba en el agua, son 8 faltas y se llevaba el Liverpool para totalizar 12 no era nada más eso, también se llevaba el primero de la doble agrupación para 17 faltas ahora la situación de Venezuela era muy complicada porque con las 2 acumuladas eran 19 el total que traía hasta ahora la delegación una prueba muy cerrada, muchos ceros por parte de las demás naciones donde Emanuel Andrade buscaba la línea final para completar su recorrido se aplanaba un poco el ejemplar y llevaba el vertical al suelo para totalizar 4 y de esta manera 23 iba a ser el número de faltas en el acumulado para la primera vuelta de Venezuela recuerden que esta es una presentación de Sentigon líder mundial en blindaje automotriz seguro es la vitalicia, vital para ti ahora tenemos lo que es la primera vuelta para la categoría Children Venezuela en la cuarta posición con 5 faltas pegadito ahí, bien cerradito mientras que en la primera ronda de los Junior Venezuela quinta con 23 faltas acumuladas algo distante con Chile y Ecuador eliminadas ahora tenemos lo que iba a ser la categoría Children Andrés Correa buscaba terminar su cancha en 0 faltas así que importante esto regresaba a Venezuela la pelea por el medallato de lo que va a ser esta Copa de Naciones segunda edición aquí en Wellington en categoría Children Beatriz Grunwald también iba buscando el 0 efectivamente segundo 0 para Venezuela hasta ahora se mantenía con las 5 faltas 12 Argentina seguido detrás de Venezuela en la quinta posición 4 para Estados Unidos que tumbaba Sophie Howard el primero de la doble agrupación esto iba a complicar ahora Estados Unidos y ponía a valer a Venezuela mientras México y Brasil mantenían el 0 Mauricio Huesca con Admir Pepe iba a tratar de mantener 0 efectivamente lo lograba y hasta ahora México se mantenía sólido junto a Brasil sin derribos en el caso de Brasil Tales de Lima se iba a llevar este salto el vertical lamentándolo mucho con bala 12 no iba a poder mantener el 0 y aquí las cosas se complicaban para los brasileños mientras que esta victoria Sant'Croce de Argentina con esta presentación al final ya iba a despegar la diferencia con respecto a Venezuela 4 faltas más ya de la tercera ronda de jinetes 24 para Argentina se despedía con respecto a posibilidades de medalla mientras que Constanza Romer iba a marcar 0 y de esta manera Venezuela cumplía una segunda vuelta de 0 faltas totaliza 5 ya lo que pasa Venezuela termina con 5 faltas a ligar resultados Makayla Longmayer de los Estados Unidos de Norteamérica buscaba el 0 pero al final no iba a ser así iba a terminar con 8 faltas en su ejecución y ahora Venezuela baja vean eso México 0 con este de Nicole Mayer va a terminar afianzándose en el primer lugar oro para México Venezuela en la tercera posición sube a 13 la cantidad de faltas del conjunto de Estados Unidos y con el 0 de Paulo Brasileiro aseguran la plata de esta manera entonces oro México plata Brasil bronce Venezuela en el caso de los juniors como pueden apreciar 23 faltas ya posición de milagro podríamos decir si quería aspirar a una medalla Venezuela pero todo en este deporte no está escrito aquí los obstáculos empiezan a caer y todo puede pasar pero estamos claros que la situación era bien bien cuesta arriba para los nuestros Estados Unidos era quien encabezaba con una falta seguido por Brasil con 6 una ejecución muy importante para Victoria de una falta mientras Gustavo volvía a pisar el agua se le complicó de verdad ese salto con su ejemplar y tenía 17 faltas en la primera vuelta tumba también el segundo de la doble agrupación para totalizar 8 pero excedía el tiempo e iba a sumar 9 para la presentación venezolana y ahora Venezuela con 23 en la primera vuelta con esto más 10 de Victoria totalizando 10 son 33 faltas Emanuel Andrade trataba de buscar ahora sí el 0 que se le hizo esquivo en la línea final pasa bien la ría se dirige hacia Liverpool el cual también va buscando ahora hacia la línea final pasa Oxer sin problema ahora bien en el vertical y con esta presentación Emanuel aseguraba 0 para 33 faltas de Venezuela cuarta posición al final las cosas no se iban a dar Sophie Simpson con un desastre en su presentación ya Estados Unidos traía 2 faltas por 9 contra el equipo de México que era el segundo y 10 de Brasil que subía hasta la tercera posición en el caso de Sophie Simpson iba a totalizar 13 faltas ahora subía a la segunda posición Estados Unidos con 14 y Brasil bajaba al primer puesto del tercero bajó al primero bárbaro ya que México se enredaba con 18 faltas así iba a terminar la presentación mexicana para asegurar la medalla de bronce en el caso de Brasil con Joao Víctor Castro el oro y Guamira les iba a dar a su país el primer lugar así lo disfrutaba totalizando 11 faltas y en el caso de Estados Unidos le quedaba un jinete en este caso a la amazona Chloe Reed que de mantener el cero le iba a asegurar la plata de tumbar un obstáculo iban a ir al desempate contra México que ya había terminado su presentación pero en definitiva lograba cero Chloe Reed y de esta manera la plata fue para el conjunto de Estados Unidos el podio de la categoría Children Venezuela logra el bronce Constanza Romer Beatriz Grunwald Carlos Bechara y Andrés Correa los representantes de nuestra delegación aquí el podio de la categoría Junior los resultados presentados por el seguro la vitalicia vital para ti en Children Venezuela con la medalla de bronce viniendo de atrás y cuarta posición en la categoría Junior Bien amigos de Binomio Venezuela hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy espero que hayan disfrutado de todo lo acontecido aquí en Wellington en su segunda edición de esta Copa de Naciones para los Children y para los Junior que se midieron por todo lo alto y se batieron con todo el orgullo para tratar de representar a nuestro país por todo lo alto importante como siempre mantenernos en contacto a través de cada una de nuestras redes sociales correo electrónico e igualmente visitando nuestra página web www.binomiovenezuela.com con toda esa información bien importante a seguir del calendario nacional cada uno de los concursos puntaje en cada una de las categorías y así mantenerte al tanto o también visitando www.tumundoecuestre.com para que estés al tanto de la actuación de los venezolanos en el extranjero y de todos aquellos latinoamericanos que quieras seguir no solamente en los Estados Unidos Canadá, México Centro y Suramérica también en Europa donde ven actividad cada uno de estos jinetes importante invitarlos para la próxima semana a conclusión de esta Copa de Naciones con la categoría adultos mi nombre Alejandro Pacheco esto fue Binomio Venezuela y yo los espero la próxima semana de la categoría adultos